Un nuevo video que traemos la broma de los audífonos ya que se ha hecho bien popular en youtube y pues estamos con mi amigo Jose que nos bailaron la broma Espero les guste el video, like y suscríbanse al canal Yeah my poke Hola Y de aquí es De aquí es Si, por qué? No, eh Y cuando se va? No Yo compre la bolsa Ah Y que? Y cuando te vas para Estados Unidos? Yo para Estados Unidos ¿Dónde te han dado allá? Pero me dice que te vas a dar una semana más aquí Si ¿Con serio? No sé Ok Nos vemos Ok Hey Hey Perdón, me estabas hablando ¿Me estabas hablando? No, estaba hablando como? Ok, ahí disculpen No, no. Yo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!